Estamos con Costa, que vino para la función de prensa de Velorio a la Carta. Bueno, tu compañera de Costa, presidenta, está acá, también Julián, La Vuelta. Claro, y dirigida por el Renco, que también es de amistad, así que estoy con mucha expectativa y mucha alegría. Bueno, y te pregunto, no puedo dejar de preguntarte por Legalmente Rubia, que finalmente vas a estar ahí. Sí, Legalmente Rubia como vos. Es una experiencia maravillosa. Estamos transitando los ensayos, ya está montado el primer acto, ya esta semana empezamos con el segundo, y ya después entra al Teatro Liceo, y ya, bueno, es la locura laboral que se debuta el 22 de marzo. Y un espectáculo especial y también tu papel, porque comentaste que vas a ser de mujer, no de trans. No, 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 no soy una trans, soy una mujer que tiene una peluquería y llega a esta chica completamente desahuciada a querer cambiar su color de pelo y, bueno, y ahí se desarrolla nuestra relación. Y como siempre, bueno, tele, la radio. Tele, Gran Hermano, todo. Ya no me queda tiempo para nada, pero agradecida de tener tanto trabajo. ¿Y cómo ven los que reingresaron a Gran Hermano? Me parece muy divertido. Me van a poner sal y pimienta a la casa. Sí, con alguna rival de Furia, vuelve Isabel, que al principio era rival de ella. Sí, bueno, pero ahora son todas rivales, ya no hay más a vista en ninguno, así que se avecinan buenos tiempos con el programa. Bueno, gracias Costa y felicitaciones como siempre. Gracias mi amor. Gracias.